buenos días chicas y chicos del colegio liceo campestre del grado tercero les doy la bienvenida a una nueva clase de matemáticas les doy la bienvenida a una nueva semana de clase espero hayan tenido una semana de receso increíble hayan podido descansar hayan podido compartir con su familia si viajaron que hubieran tenido todas las precauciones del caso que todos se encuentren muy bien que hayan podido descansar así mismo que hayan podido los que no salieron disfrutar de otros tipos de actividades en familia antes de comenzar la clase antes de comenzar como tal la materia vamos a darle gracias a poquito dios vale en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén papito dios te damos las gracias por un nuevo día de vida te agradecemos porque nuestra familia se encuentra bien te agradecemos porque no ha faltado un plato de comida porque tenemos salud porque tenemos bienestar porque tenemos amor tenemos un papito una mamita unos abuelitos unos abuelitos unos tíos unos primos con quienes compartir te pedimos por todas aquellas personas que no tienen a alguien a su lado te pedimos por todas aquellas personas que están enfermas por covid o por cualquier otra enfermedad para que los cures para que les permitas regresar con cada una de sus familias asimismo te pedimos por nuestro hogar por nuestra familia para que no falte salud para que no falte bienestar para que siempre haya un plato de comida un techo donde refugiarnos de corazón señor te pedimos que le des paz y que a nosotros nos brinde sabiduría para empezar un nuevo periodo vamos a decir ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos jesús jose y maría listo chicos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén como les venía diciendo comenzamos un nuevo periodo comenzamos una nueva semana de clases recordemos que estamos a martes 13 de octubre de 2020 listo vamos a empezar con un tema nuevo recuerden dejar su nombre completo en los comentarios para la asistencia recuerden que al viernes de la semana pasada ya debieron de haber enviado todos los trabajos el que no lo envió ya tiene cero vale chicos o ya no se le puede colocar la nota perdón entonces vamos a comenzar van a colocar como título longitud listo como título longitud rápidamente colocan como título longitud todo todo y 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 Rápidamente como título de longitud recordemos deberán haber colocado la fecha Estamos a martes 13 de octubre de 2020 Recordemos nos quedan más o menos tres semanas de clase y damos como finalizado el año escolar Listo chicos, es importante que resuelvan todas las dudas e inquietudes que tengan al respecto Para que terminen el año sin ningún vacío, sin ninguna duda Entonces, como les decía, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con longitud Entonces cuando nosotros hablamos de longitud decimos que es la magnitud que nos ayuda a saber Cómo es, cómo de largo es algo, qué tan largo es algo, listo Eso es lo que nos ayuda a nosotros a saber qué tan largo es, qué distancia hay entre un sitio u otro Qué distancia tenemos que recorrer, listo ¿Qué pasa? La unidad principal de la longitud es el metro, listo Es el metro Y se expresa con una M O sea, cuando nosotros nos referimos a metro colocamos una M ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Acorta y evita que nosotros coloquemos la palabra completa Para medir la longitud de un objeto De un lugar o de una persona Usamos el metro, listo Usamos el decímetro y usamos el centímetro ¿Qué quiere decir esto chicos? Cuando nosotros hablamos de medir Usamos o el metro, el decímetro o el centímetro Entre paréntesis encontramos la abreviatura de cada uno de ellos Entonces cuando hablamos de metro colocamos M ¿Listo? Cuando hablamos de decímetro hablamos de DM Y cuando hablamos de centímetro colocamos CM ¿Qué pasa con esas abreviaturas? Nos ayudan o evitan que coloquemos toda la palabra O sea, lo largo, listo Entonces rápidamente copien esto y continuamos Gracias por ver el video Listo Entonces Estas son como unas pequeñas actividades que les voy a pedir ¿Listo? Entonces Usa una regla para medir la longitud de los siguientes objetos Y luego completamos Justo al frente está la rayita Para que coloquemos cuántos mide cada uno de ellos En este caso ¿En qué lo vamos a medir? En centímetros Recordemos que la regla Como lo veíamos anteriormente Trae son centímetros ¿Listo? El metro también trae centímetros ¿Listo? Entonces medimos con la regla La puntilla Medimos con la regla El lápiz La crayola Y el pitillo Y al frente colocamos Mide tantos centímetros Tantos centímetros La puntilla mide tanto El lápiz mide tanto La crayola mide tanto Y el pitillo Mide tanto ¿Listo? Entonces Eso es lo que vamos a hacer En esta primera parte Del ejercicio en clase Rápidamente Copien el punto en el cuaderno Y continuamos ¡Gracias! 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 Listo. El segundo punto dice, hacer una tabla, completa la tabla y luego resuelve las situaciones planteadas. Entonces, nos dan el ejemplo de la tabla. Entonces, la tabla dice, 1 metro por 100 equivale a 100 centímetros, ¿listo? 2 metros por 100 equivale a 200 centímetros. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo completar según corresponde. Entonces, el ancho de una ventana mide 5 centímetros. Perdón, 5 metros. ¿Cuántos centímetros mide? Entonces, ¿qué debo hacer? De la misma operación que les acabo de explicar, de 1 por 100 igual 100 centímetros, de 2 por 100 igual 200 centímetros, hasta llegar a 500. ¿Listo? Entonces, dice, el ancho de una ventana mide 5 metros. ¿Cuántos centímetros mide? Entonces, tengo que llegar a multiplicar en 5 metros a ver cuántos centímetros equivale. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer. Rápidamente, copien, hagan el cuadro y continuamos. Gracias. 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 Listo. Continuamos. Entonces, como en el ejercicio anterior, debemos hacer lo mismo. ¿Listo? Pero en este caso, copié y pegué y no cambié los centímetros. Entonces, ¿qué vamos a medir en este caso? La longitud de una regla. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la longitud de una regla es de 3 decímetros. ¿Cuántos centímetros mide? ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo digo que la longitud de la regla es de 3 decímetros, debemos convertirlo a centímetros. Entonces, en este caso, yo multiplico un decímetro por 10, que equivale a 10 centímetros. Entonces, yo sigo multiplicando hasta llegar a los 3 decímetros para poder saber cuántos centímetros mide. ¿Listo? Lo mismo tenemos que hacer el cuadro, resolver el problema, hacer las operaciones. ¿Listo? Entonces, recordemos. El primer problema dice, el ancho de una ventana mide 5 metros. ¿Cuántos centímetros mide? El segundo dice, la longitud de una regla es de 3 decímetros. ¿Cuántos centímetros mide? ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. Copien rápidamente y continuamos. ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! Continuamos. Entonces, ahora van a colocar como subtítulo perímetro. ¿Listo? Rápidamente van a colocar como subtítulo perímetro. No se demoren. Rápidamente. Rápido. ¿Listo? Rápido. Rápido. ¿Listo? Gracias. Listo, entonces, cuando nosotros hablamos de perímetro, decimos que es la medida obtenida como resultado de la suma de los lados de una figura geométrica plana, ¿listo? Es decir, es lo que mide el contorno de la figura, o sea, cuánto mide de ancho y cuánto mide del arco, ¿listo? Bueno, para medir el perímetro de una figura se usan unidades de longitud, entonces, decimos que el perímetro mide 5 centímetros más 2 centímetros más 5 centímetros más 2 centímetros. En este caso, como lo vemos en el ejemplo, es un rectángulo, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos en la imagen? Un rectángulo. Nos damos cuenta que sus lados miden 2 centímetros y sus superficies miden 5 centímetros. Por ende, sumamos 5 más 2 más 5 más 2. ¿Cuánto nos da esto? Equivale a 14 centímetros. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el perímetro de esta figura? Son 14 centímetros. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, hablamos qué es la medida obtenida como resultado de la suma de los lados de esa figura geométrica. Es decir, que medimos el contorno de la figura, ¿listo? Digamos que para calcular, digamos, en este caso el perímetro de esta figura, suma la longitud de cada uno de sus lados. Lo que les decía, sumamos 5 más 2 más 5 más 2, que nos da igual a 14 centímetros, ¿vale? Copien rápidamente, hagan la figura, copien el ejemplo y continúan. Gracias. 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 Listo, entonces, como les decía, para calcular el perímetro de este rectángulo, sumamos la longitud de todos los lados. ¿Qué quiere decir? Digamos, si el rectángulo en este caso tiene, de lado tiene 3 centímetros y de superficie tiene, qué sé yo, 6 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 6 más 3 más 6 más 3. ¿A cuánto equivale eso? Equivale a 18, ¿listo? Entonces, equivale o se define dependiendo de los centímetros que mida cada uno de los lados de la figura. Listo, rápidamente copien esto y continuamos. Gracias. Gracias. Listo, entonces, vamos a seguir con la actividad. El tercer punto dice, mide los lados de cada figura, luego calcula su perímetro. Entonces, tomamos la regla y lo medimos, colocamos pausa al video, medimos cada uno de los lados, lo sumamos, hacemos la operación y colocamos el resultado de la operación. ¿Qué quiere decir el resultado de la operación? Es la cantidad de centímetros que mide la figura completa, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo medimos aquí con una regla, no nos va a dar exacto, pero calculamos y lo hacemos de esa manera en el cuadro, ¿listo? Entonces, tenemos que medir los lados de la figura del cuadrado, del rombo y del triángulo, ¿listo? Es más o menos esas tres figuras. Entonces, medimos los lados y colocamos, calculamos el perímetro correspondiente. Copien rápidamente, hagan los dibujos y continuamos. Copien rápidamente, hagan los dibujos y continuamos. Copien rápidamente, hagan los dibujos y continuamos. Listo. Entonces, el cuarto punto dice, lee la información, luego contesta. Nos dicen que, para hallar el perímetro de un cuadrado, suma la longitud de los cuatro lados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Explicar a través de otro método, o sea, otro método para hallar el perímetro de un cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dicen que sumamos, ¿cierto? La longitud de esos cuatro lados, o sea, los centímetros que mide cada uno de esos lados. Pero, ¿cuál podría ser otro método para que hallemos el perímetro de ese cuadrado? ¿Cómo más podríamos hacer? Entonces, ustedes tienen que pensar y darse otra forma en la que, sin sumar, si no podríamos de pronto utilizar otra operación o de otra manera, halláramos igual el perímetro. ¿Listo? Entonces, copien rápidamente, resuélvanlo y ya continuamos con el siguiente tema. ¡Rápidamente! ¡Olivia! ¿Listo, chicos? Entonces, continuamos. Rápidamente, terminen de copiar y continuamos. ¡Listo! Entonces, ¡Listo! Entonces, en el quinto punto, ¿qué debemos hacer? Marcar con rojo el borde de la figura. ¿Listo? De cada una de las figuras debemos marcarlas con rojo cuál sería el borde. ¿Cuál creen ustedes que es el borde? ¿Listo? Recordemos que el perímetro de una figura es la medida de su borde. Entonces, ahí les doy una pista para que sepan cuál es el que deben marcar con rojo. Rápidamente, hagan las figuras y continuamos. ¿Listo, chicos? Rápidamente. 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 Listo, rápidamente, continuamos. Listo, entonces, continuamos, chicos. Ay, esperen, ¿por qué? Ahora sucede trabajo, ya. Ahora debemos calcular el perímetro de estas dos figuras, de un cuadrado y de un triángulo, ¿listo? Entonces, ustedes mismos establecen cuánto va a medir los bordes o los lados de estas figuras y las suman y colocan a cuánto equivale. Recordemos, el del cuadrado está en centímetros y el del triángulo está en milímetros. Entonces, tienen que tener en cuenta eso para que puedan calcular mejor, ¿listo? Recordemos, cuadrado en centímetros, triángulo en milímetros. Gracias. 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 Listo, entonces, ahora van a escribir como título, unidades arbitrarias de área, ¿listo? Unidades arbitrarias de área. Rápidamente colocan como título unidades arbitrarias de área. Gracias por ver el video. Listo, entonces, cuando nosotros hablamos de las unidades arbitrarias de área, decimos que área es la medida de la superficie de una figura, ¿cierto? Entonces, cuando se expresa el área de una superficie, es necesario indicar la unidad de medida utilizada. La unidad de medida de un área es siempre cuadrada, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a hallar el área de una figura, contamos las veces que se necesita la unidad elegida para cubrir la figura. ¿Qué quiere decir? Yo en este caso voy a mirar, o voy a establecer el área de ese triángulo, voy a utilizar los mismos triángulos, solo que más pequeños, para medirla. Entonces, ¿qué hago? Escribo, coloco varios triángulos de la misma medida y cuento cuántos triángulos necesité para poder cubrirla. Entonces, digamos, en el primer ejemplo, necesité cuatro triángulos para poder cubrir la superficie de esa figura. Entonces, el área es cuatro, ¿listo? En esta otra figura necesité seis triángulos para poder cubrir la superficie de esa figura. ¿Qué quiere decir? Que el área de esa figura son seis, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Debemos es tener en cuenta la unidad de área utilizada. Siempre debemos indicar cuál es la unidad de área que se utilizó para hacer esa cuenta, ¿listo? Entonces, cuando se expresa el área de una superficie, es necesario indicar la unidad de área utilizada, ¿listo? Si se utilizaron triángulos, ¿qué se utilizó para medirla, ¿listo? Rápidamente copien, hagan los dibujos, escriban los ejemplos y continúan. Listo, rápidamente, 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 copien y continúan, ¿listo? Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Recuerden, cualquier duda o inquietud que tengan acerca del tema, dejan el comentario en la parte de abajo y yo lo resuelvo dentro de ocho días, ¿listo? Vi que en el video pasado de hace 15 días, había una inquietud sobre dos puntos, pero pues ya como debieron enviar el taller, yo en el taller les coloco qué deben corregir o cómo se debía de hacer. Entonces, pues, creo que no es necesario aclarar, ¿listo? Continuamos, entonces, como les decía, para hallar el área de una figura, cuento las veces que se necesita la unidad elegida para cubrirla. Entonces, lo que les decía, en el ejemplo utilizamos triángulos, entonces, ¿qué decimos? Debemos decir, dibujar cuál fue esa unidad que se utilizó para cubrirla, ¿listo? Entonces, copien rápidamente esto porque es importante que lo tengan claro y continuamos con la explicación rápidamente. Listo, rápidamente, rápidamente y continuamos. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que es lo primero que vamos a hacer como otro punto de la actividad. Cuenta y escribe cuántos cuadros tiene cada figura. Entonces, dice, el cuadrado es nuestra unidad de medida. O sea, que cada cuadrado nos indica cuántos cuadros tiene cada figura. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Contar y escribir cuántos cuadros tiene cada figura. Entonces, nos las enumera. Digamos, en la primera nos dan el ejemplo. ¿Cuántos cuadrados tiene esa figura? Tres. O sea, que cuántas, cuánto mide o cuál es la medida de la superficie. Tres. ¿Listo? Y así lo hacemos con cada una de ellas. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Copiar esto tal cual está en el cuaderno. Nos guiamos de los cuadritos que tiene el cuaderno para colorearlos y realizar cada una de las figuras. ¿Listo? ¿Qué pasa? El cuadrado es nuestra unidad de medida. O sea, cada cuadrito es nuestra unidad de medida. Para que lo tengan claro y lo entiendan un poco. ¿Listo? Rápidamente. Copien, hagan el dibujo y continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, cuando nosotros decimos que debemos completar, entonces solamente colocamos en los cuadritos la medida, ¿listo? Ahora, debemos encontrar el área de cada figura. Usa en cada caso la unidad de medida dada. Entonces nos dan, en la que está de color azul, nos dan triángulos para medirla. En la amarilla nos dan triángulos y en la rosada nos dan cuadrados. Entonces, en cada una de ellas debemos utilizar esa unidad de medida que nos dieron. ¿Qué quiere decir? Dentro de la figura, después de que nosotros la dibujemos en el cuaderno tal cual está, le dibujamos a la primera triángulos, a la segunda triángulos, de modo que toda la figura quede cubierta por triángulos. Ya, cuando esté toda cubierta, contamos cuántos triángulos necesitamos, o sea, utilizamos para cubrirla y colocamos ese número que sería el área de cada figura, ¿listo? En el caso de la rosada, pues, la llenamos de cuadrados y cuando terminemos de llenarla de cuadrados, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es contarlos y mirar cuántos cuadrados necesitamos y colocamos el número, ¿listo? ¿Qué corresponde? Entonces, el área del azul, la colocamos, entonces, colocamos área igual, una rayita y colocamos el número, de la amarilla igual, colocamos área, una rayita y colocamos el número y de la rosada de la misma manera, ¿listo? Entonces, debemos encontrar el área de cada figura, usa en cada caso la unidad de medida, nos dan en la azul y en la amarilla triángulos y en la rosada cuadrados. No podemos utilizar otra unidad de medida, debemos utilizar esa que nos dan. Rápidamente, copien, hagan los dibujos, resuelvan y continúan. Listo. Ahora, el noveno punto dice, dibuja figuras con las medidas de área dadas. Entonces, en el cuaderno cogemos y dibujamos, nos dicen que en esa figura deben caber ocho cuadrados, en las dos primeras ocho cuadrados y en la segunda seis cuadrados, ¿listo? Entonces, debemos hacer una figura que al terminarla, podamos dibujarle dentro de ella ocho cuadrados y no quede en ningún espacio libre, ¿listo? Y en la otra figura, en la parte de abajo, en esta que vemos acá, debemos hacer una figura diferente a la de arriba, pero a la cual, cuando terminemos de hacerla, le podamos dibujar seis cuadrados y no le quede ningún espacio libre, ¿listo? O sea, que esto es más a decisión de ustedes cuál eligen para dibujar. Solo debe cumplir con el requisito de que debe caberle ocho unidades de medida, que en este caso serían ocho cuadrados. En la de abajo, seis cuadrados. En las dos del otro lado, debemos dibujar una figura que le quepan diez rombos y en la otra que le quepa siete rombos, ¿listo? Entonces, aquí la dibujamos. Dentro de ella, después de que dibujemos, dibujamos diez rombos. Deben ocupar todo el espacio completo y así sabemos cuál es la medida de área de cada una de ellas. Entonces, ya sabemos que la medida de área de la primera son ocho, de la segunda son seis, de la tercera son diez y de la cuarta son siete. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Dibujarlas y dentro de ellas dibujar cada una de esas unidades para saber si sí o no les quedó bien. Rápidamente copien, hagan los dibujos, resuelvan y continuamos. Listo. Entonces, chicos, esas son como los puntos, lo que les decía. Entonces, en la primera parte, debíamos utilizar una regla para medir cada uno de estos instrumentos, colocar en la parte de al frente cuánto midieron. En la segunda, debemos hacer la tabla, luego completarla y resolver cada situación planteada. Nos dice, el ancho de una ventana mide cinco metros. ¿Cuántos centímetros mide? Hacemos la misma operación. ¿Listo? La segunda dice, la longitud de una regla de tres decímetros. ¿Cuántos centímetros mide? Hacemos la misma operación. Después vamos con perímetro. Entonces, debemos medir los lados de cada figura, luego calcular sus perímetros. Recordemos que para calcular el perímetro, debemos sumar los lados de la figura. ¿Listo? En el segundo, leemos la información que ya sabemos que para hallar el perímetro es un cuadrado, sumamos la longitud de los cuatro lados. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos pensar en otro método para que hallemos el perímetro de ese cuadrado. ¿Listo? Otro método diferente al que explico. En el quinto, debemos marcar con rojo el borde de las figuras. ¿Listo? Entonces, las dibujan en su cuaderno y marcan con rojo el borde de cada una de ellas. En el sexto, debemos calcular el perímetro de ese cuadrado y de ese triángulo. Recordemos que el cuadrado lo hacemos en centímetros, el triángulo en milímetros. ¿Listo? Ahora vamos con las unidades arbitrarias de área. Entonces, debemos primero contar y escribir cuántos cuadros tiene cada figura. ¿De qué nos basamos? ¿Cuál es la unidad de medida? Es un cuadrado. ¿Listo? O sea, que cada cuadrado que dibujemos dentro de esta figura nos dice cuál es cuál es esa unidad o esa medida de cada una de las figuras. ¿Listo? Entonces, en el primer ejemplo, por ejemplo, en la amarilla nos muestra tres cuadrados llenan la figura completa. Por ende, la medida son tres. ¿Listo? Así hacemos con la roja, con la otra roja y con la verde. ¿Listo? En la octava, a partir de la unidad de medida que nos dan, debemos encontrar el área de cada figura. Entonces, nos dan en la azul un triángulo, en la amarilla un triángulo y en la rosada un cuadrado. A partir de ellas, escribimos en la parte de abajo el área de cada figura. Y en la novena nos dice que debemos dibujar una figura que al terminarla le coloquemos ocho cuadrados y quede completo. ¿Listo? O sea, que el área de la primera es ocho, el área de la segunda es seis y el área de la tercera es diez y de la cuarta son siete. De las dos primeras son cuadrados, de las tres y cuatro son rompos. ¿Listo? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. No puede quedar ningún espacio libre. Listo, chicos. Con esto vamos como finalizada la clase. Cualquier duda o inquietud que tengan acerca de los temas que vimos, longitud, perímetro, área, lo resolvemos dentro de ocho días. ¿Listo? Les mando un abrazo grande. Nos vemos mañana con Ciencias Naturales. Que tengan un bonito día. También no olviden anotar su nombre completo para la asistencia. Tienen todo el día de hoy para enviar los puntos que trabajamos en la actividad en clase para que yo pueda calificarlos y sacar una nota. ¿Listo? Asimismo, poderles enviar a ustedes el corregido y lo que deben mejorar. Que estén bien. Bien.